Policía Es que este man, escucha, somos compañeros, somos vecinos, digamos Usted pero, y yo le, cuando él miró a un amigo mío, salió de Juida pensando que era yo ¿Y dónde es él metió y a qué hora? No, a la Guanacaste, como a la, como a la Jonse, como a la Jonse Mañana, y usted, ¿quién le manifestó que esta persona era la que le había introducido? Un amigo mío lo miró ahí, y, y lo, un amigo mío lo miró, entonces él pensó que era yo, y salió de Juida ¿Conoce el nombre de esta persona usted? Él se llama Melvin, nosotros solo lo conocemos como Lala, y él se le mete a todos los vecinos ¿Y ahora, cómo, cómo dieron con el paradero de él? No, es que nosotros lo conocemos, no le digo que se mete con todos los vecinos, los mismos de nosotros ¿De dónde es él? Aquí nomás vive aquí, de aquí a una cuadra, él se mete con todos nosotros ¿Cuál es el nombre de esta persona? Él se llama Melvin Muchas gracias, bueno, esta persona ha sido detenida en la colonia 5 de Marzo por la policía preventiva Y también, supuestamente, esta persona aduce de que Celeste ha introducido en su vivienda Caballero, ¿qué tiene que decir ante esta situación usted? Mire, compañero, no tengo nada que ver en esto porque no me ha robado nada Y eso, ahorita me están diciendo que yo me he robado nada, no tengo nada que ver en esto Ahora, ¿lo acusan de que se metió a una vivienda y que supuestamente hay pruebas? No, 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 nada No, nada Melvin, Martínez, Martínez Esto es lo manifestado por esta persona que también, pues, le hemos dado la oportunidad de que pueda dirigirse a la población en general Ya que lo están acusando de verse introducido a una vivienda y llevar algunas pertenencias Pero serán las autoridades correspondientes que determinen en estos momentos la policía preventiva Lo va a trasladar hasta la jefatura número, pues, 18 Harry Enamorado, Rodra Costa, retornamos con ustedes a los estudios de HCH Televisión Digital